Gracias a todos los que estéis aquí. Creo que la historia y lo que es nuestro pueblo nos interesa y nos importa a todos los que hemos venido y otros que no han podido venir. Dar gracias a Diego Iturdiaga, que yo creo que ahí desde Liel está haciendo una labor por Arbenda, que tenemos ahí un proyecto que ojalá vea la luz y que nos den el ok, y que podamos hacerlo realidad, porque al final es para nuestro pueblo. Y todos estos hitos patrimoniales, como dice en el libro, que todos los conocemos, pero que la verdad que verlos y que un historiador como Diego y un pintor como Takio, pues al final creo que vamos a dejar aquí, yo simplemente darles la palabra a ellos, porque uno con su pintura y otro con su historia, creo que es mucho mejor que hablen los que realmente la conocen y están, y a vosotros daros las gracias, que disfrutemos como todos los días hemos disfrutado. Buenas tardes. Yo voy a hablar un poco de mi pintura, porque siempre he pensado que las obras de arte, tanto sean de pintura, escultura, teatro, tienen que hablar por sí solas. Una obra de arte que necesita literatura, para mí, mal va, son pensamientos que tengo, ¿no? Entonces, yo espero que cuando vean estas acuarelas, que además ha creado patrimonio del pueblo, pues les gusten. Cuando nos planteamos, Diego y yo, hacer el libro este, yo lo primero que le dije, este chico que tengo aquí tan joven a mi lado es doctor en historia. No te pases, que no podemos hacer una tesis doctoral, que entonces no lo va a leer nadie. Tenemos que hacer un libro agradable, un libro con santos, un libro que se coja y que el texto se lea fácil. Que los niños y los jóvenes y los jubilados nos podamos sentar en la plaza del pueblo y lo leemos, que lo leamos con amenidad, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos conseguido. Es un libro que se lee muy fácil, es un libro visual con santos, porque si no ponemos santos, yo sé que algunos de ustedes saben de dónde viene la palabra santos, pero cuando empezamos con la imprenta, allá por el 1500 poco, pues los libros no tenían más que letras y eran unos tochos. Y entonces, cuando empezó a popularizarse un poco la imprenta, 50 años más tarde, pues se le ocurrió a algunos que había que meter santos. Y claro, eran todos libros de iglesia y las ilustraciones que ponían eran de santos. Y esto ha llegado hasta nuestros días. Estoy seguro que ustedes han cogido un libro y han dicho, ahí va, este no tiene santos. Entonces, bueno, pues nosotros hemos hecho un libro, yo creo, muy bien escrito, muy conciso, muy agradable leer y con santos. Son acuarelas mías y espero que les guste y que lo compren y que sea muy ameno y que sea un libro, además, pues que el ayuntamiento lo use como un regalo patrimonial o como, bueno, con lo que quiera, Rosana. Le voy a pasar al doctor en historia que os va a explicar los motivos. Muy bien, gracias. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es, como lo pensé de otra forma, agradecer a Rosana y al Ayuntamiento de Albelda, el que haya apostado por este proyecto que le propusimos dos locos, Takeo y yo, como siempre que, como me decía él, y también, como no, a otra de Albelda, a Judith y a Diego por llevar el proyecto adelante también como editores del libro. Lo primero que voy a explicar es el color de la portada porque es casi lo primero que me dijeron muchos cuando lo he ido enseñando de por qué ese color. Pues hemos querido recordar un poquito al color que tiene el códice, no tan claro, pero un poco que nos recuerde a algo importante de Albelda, un poquito a nuestra historia. Y por eso también lo hemos cerrado, no es una acuarela, es la lámina del códice, pero también por recordar nuestro códice en un libro de historia, como todo el mundo nos conoce. En cuanto al título y tos patrimoniales de Albelda, pues también mucha gente cuando hablaba del proyecto me decía ¿pero qué tiene Albelda? Esa maldita frase que nos lo hacemos todos en nuestros pueblos de qué tiene para enseñar, qué tiene para presumir. Pues muchas cosas y eso es un poco lo que hemos tratado de hacer en este libro, de demostrar lo importante y el gran patrimonio que tiene Albelda como pueblo. Y bueno, luego ya veréis las acuarelas también, que eso es un poco lo que hemos conseguido. Y de hecho tuvimos muchas más imágenes seleccionadas y pues hubo que hacer una selección para no pasarnos de diez. Entonces también dejamos cosas fuera sin ilustrar. Y antes de hablar de la historia... ¿Qué sería la historia sin los fotógrafos? Todos sabemos que los historiadores estamos todos ya hechos en archivos, con papeles viejos o papeles antiguos, con piedras. Pero también este libro ha sido posible gracias a la labor que hacen Alberto y Charo también, a quienes les quiero dar las gracias por toda la labor que hacen. Porque a mí como investigador, como historiador, pues es fundamental esa labor de recopilar todas las fotografías y de seguir haciendo fotografías para las generaciones futuras, para que todos sepan cómo vivimos actualmente, para que dentro de 200 años no sabremos cómo se verán estas fotografías, pero seguro que algún loco de la historia está ahí buscando en los archivos que ellos han conseguido recuperar. Y como digo, todas estas fotografías, todas las acuarelas, han salido de Códice 21, así que por nuestra parte, gracias por el trabajo. ¿Qué es Albelda? Pues los de casa no le daréis tanta importancia como podemos pensar desde fuera, o viendo las redes sociales, o viendo la prensa. Albelda está continuamente en la prensa, hay actividad continua. Yo, como sabéis, tengo la suerte de formar parte de la Asociación Cultural para la Historia de Albelda, con mucha gente que estáis aquí presentes, y también hemos colaborado y participado y descubierto muchas cosas de nuestra historia, a eso nos dedicamos. Y también, otra vez, gracias al Instituto de Estudios Riojanos, con la labor que hicieron Diego y también Nacho Peso, el bibliotecario, de recuperar nuestra Biblia albeldense, que estaba por ahí perdida entre legajos, pues la pudimos presentar aquí, la pudimos traer, y hoy mucha gente en la Rioja sabe que hay un documento, posiblemente uno de los más antiguos que conserva el Instituto de Estudios Riojanos, para todos los riojanos de acceso público, y sobre todo para la investigación a nivel nacional, porque ya sabemos que Albelda es un pueblo que está presente en la historia de España, en mayúsculas. Hemos conseguido también recrear las escenas de aquellos monjes medievales, de nuestro escritorio, de nuestro monasterio, incluso Albelda es protagonista de obras literarias, como la que escribió Andrés. Y hace varias semanas, también con el apoyo del Ayuntamiento, pues presentamos el proyecto Vigilantes del Tiempo, un proyecto también, creo que bastante ambicioso turísticamente, para que todo el que visite a Albelda, se vaya conociendo a Albelda, y que hemos dejado esta imagen graciosa, que recuerda a Vigila, con una tablet, la historia en el presente, la historia moderna. Y, ya por terminar la publicidad, una exposición que también se ha conseguido, gracias a la Biblioteca de la Rioja y al Instituto de Estudios Riojanos, que la podéis ver hasta junio en la Biblioteca de la Rioja, que está el facsímil del Códice albeldense, que conserva la biblioteca, y que también habla de Albelda, del monasterio. Está ahí arriba. Bueno, ahí arriba están señalados todos los escriptorios de la Rioja, y por supuesto el de San Martín también aparece. Así que, si paséis por Logroño, id a verla, porque es muy interesante. Y en cuanto al libro, hemos titulado varios capítulos, la idea ha sido un poco tematizar las acuarelas, no han sido porque sí, y hemos querido hacer un poco un balance de toda la historia albeldense, de todos los edificios que nos quedan en Albelda, como son una pequeña introducción con la grandeza del pasado. Ya vais a ver que hay dos imágenes genéricas del pueblo, de la entrada por la cooperativa. Y luego hemos hablado del monasterio, recopilando todos los códices que se escribieron en el monasterio de San Martín. Luego las iglesias, hablamos de Juan Raón, de Gerardo Cuadra, y de la iglesia actual, y de cómo ha evolucionado el patrimonio, y sobre todo el respeto al patrimonio en Albelda, porque hemos conseguido conservar gran parte de ese patrimonio en la iglesia actual e integrarlo en el edificio. Un poco sobre la judería, esa que es bastante desconocida, pero que gracias a Merchel Azaro también la tenemos un poco más cerca. Y luego las ermitas, que hemos elegido las tres más importantes, dejando también a la Virgen Reina, que también queríamos haberla metido, pero se nos iba en el número. Y un poco de los escolapios, que sería el edificio más tristemente abandonado, olvidado hoy en día en Albelda. Y bueno, luego voy a proyectar todas las imágenes para que las veáis grandes, luego os pasáis a verlas. Que gracias a los coloridos de Takio van a ser muy representativas, y enseguida las vamos a ver en todas las redes sociales, seguro que enseguida las veremos. Y que luego se pueden hacer muchas otras cosas para el pueblo, porque no han dicho que las acuarelas se quedan en Albelda y van a ser parte también del patrimonio albeldense. Así que se podrán hacer más imágenes o más cosas en el futuro. En cuanto a, aquí tenemos una de las imágenes más características de Albelda, todos recordaréis la cooperativa. Espera, apagar la luz, que es que se ve muy mal. Se va a ver. He querido vincular las acuarelas con la fotografía original que hemos cogido y con alguna similar. Aquí la imagen actual del mirador de San Martín, pero aquí es la que hemos aprovechado para hablar del Escriptorium, con una reproducción de las visitas que hacemos de la asociación con el monje, escribiendo el códice, que todos los que nos visitan pueden ver ahí cómo se escribía, y los códices recuperados por la asociación cultural, los cuatro facsímiles más la Biblia albeldense, que es solo esa hoja, solo una hoja muy bonita. Aquí una imagen antigua de la iglesia barroca, de la iglesia que hizo Juan Raón en el siglo XVII, aquí es cuando no existen imágenes anteriores, pero un derrumbe de la peña derribaría el monasterio, derribaría la iglesia de aquel monasterio, que no nos podemos hacer una idea de cómo sería, pero sí sería más semejante a lo que tenemos en Suso, en el monasterio de Suso, esos monasterios pequeños, posiblemente con material malo, con barro, con maderas de la zona, y por eso no quedaría nada actualmente de ese edificio. La iglesia barroca de Juan Raón, que no nos sonará mucho, pero todos conocemos el Parlamento de la Rioja, pues la fachada del Parlamento es del mismo arquitecto, la iglesia de Santiago, en la que pasa el camino de Santiago, la Fuente del Peregrino, también son obras de este arquitecto, así que tuvimos una arquitectura de primer nivel en, quién sabe si por qué el camino de Santiago pasaba por Albelda, que todos creemos que sí. Y la iglesia que todos hemos conocido, de Gerardo Cuadra, gracias a esta iglesia, también nos ha quedado, o nos llegó a Albelda, un gran patrimonio, en forma de esculturas y de vidrieras, porque Gerardo Cuadra, la construye entre el 78 y el 79, y conoce a Miguel Ángel Sainz, que era un joven artista de Aldea Nueva de Ebro, que estaba comenzando su carrera artística, hoy lo tenemos presente en todos los rincones de la Rioja, en todas las iglesias de Logroño, y en muchos lugares de España, pues sus primeras obras estuvieron en la iglesia de Albelda, y como son las nueve vidrieras, que hoy todavía conservamos en la iglesia, los tres conjuntos escultóricos que tenemos en el cementerio, monje y vigila, y el sagrario, que también es muy interesante, que el sagrario que tenemos en la iglesia, fue copiado posteriormente para el sagrario de la Catedral de Santo Domingo de la Calzada. O sea, primero fue el de Albelda, y después lo tenemos en la Catedral, así que otra vez más, Miguel Ángel se merece también una ruta por Albelda. Y bueno, como todos sabemos, fue cerrada en el 2008, y derribada años después, para elegir un nuevo emplazamiento, que los arquitectos quisieron integrar, o supieron bastante bien, integrar todos los elementos patrimoniales, que teníamos en las dos iglesias anteriores, como el retablo, porque Albelda, nada más que por el retablo de la iglesia, ya merece estar en la historia del arte riojano, por recesar maestrearse. Y después todas las vidrieras, incluso las vidrieras actuales, la restauradora es Mapi Gutiérrez, que es el mismo que sobrina del propio Miguel Ángel, y todos sabéis, la escultura de los lanzadores, también la ha hecho ella, o sea que todavía sigue vinculado a Miralángel. Y que luego en la entrada de la iglesia, pues se ha conservado también muy bien, todos los capiteles, las tumbas y todo, recogido tanto de las iglesias, de las tapias, también podíamos haber metido las tapias, y de la colegiata y demás. Esta imagen la hemos aprovechado, de la iglesia barroca, la hemos aprovechado para hablar un poquito de la judería, que iría por esas calles antiguas, como Merche, Lázaro, si tenéis ocasión de leer la revista de la Manuense, ya nos dejó un artículo ahí, que lo tenéis también de acceso disponible en internet, si tenéis interés, que nos puso hasta un plano de Albelda, por donde estarían las murallas de Albelda y demás, y como Albelda sería una de las pocas localidades riojanas que tuvo una judería, porque una judería no es un barrio de judíos, es un gueto, es un lugar donde se expulsa a los judíos del pueblo, del centro, por eso no hay que mezclarlo con los barrios ricos, donde también había judíos, como ocurre en Logroño, que se mezcla la historia y erróneamente. Y en cuanto a las ermitas, todos conocemos la ermita de Santa Fe, ahora que llega San Marcos, momento de celebrarlo también, y de celebrar lo bien recuperada que está, y conservada con esas tradiciones y esas disputas. Esto lo hemos titulado como lugar de disputas y festejos, o algo así, por eso, porque vamos todos a celebrar para mantener nuestra propiedad, con Santa Fe. Y luego, pues he querido poner esta imagen antigua, de cómo estaba antes de la restauración, para ver lo importante, que es mantener conservado el patrimonio, que con poco dinero anualmente, con poco mantenimiento, pues evitamos después tener que hacer grandes intervenciones, las intervenciones más complicadas. El refugio de la Virgen, el refugio de la Patrona, la ermita de Bueyo, la pena, que solo nos queda el ábside románico, todo lo demás es ya una reconstrucción, o una construcción nueva del siglo XX, del año 44, pero lo importante es también conservar ese ábside, porque hay pocos en la Rioja, y son muy importantes de conservar. Y Santa Isabel, vimos las dos imágenes de la actual y de la antigua, y pensamos que era mejor incorporar la antigua, porque sobre todo los jóvenes no hemos conocido esta ermita con una sola planta, y entonces, por eso pongo la otra foto para comparar, y quién sabe si dentro de poco la veremos todavía más cambiada. Y los escolapios, con esta imagen que eligió Takio, porque le encantó la perspectiva, que ha sido, he querido poner la cifra curiosa de las ventanas, porque aparece, siempre que se habla de los escolapios, se nombran las ventanas, 411 exteriores y 316 interiores, porque es algo muy característico del edificio, y que ojalá pronto se pueda ver o utilizar o conservar, porque es una pena tener ese edificio tan interesante, y también tan interesante para la historia eclesiástica riojana, con todos los frailes que hubo en el siglo XX. Y bueno, esto era un poco, para no cansaros más, tenéis el libro, y las acuarelas, y que espero que os haya gustado el trabajo que ha hecho Takio, porque desde luego que ha sido muy interesante y muy visual, para dejar nuestro patrimonio en el arte, también como es muy importante, y en cuanto al texto, vais a ver que yo no he aportado nada nuevo, como me dijo Takio desde el principio, si vamos a hacer breve, no una tesis doctoral, y la frase que él me dijo es que es un libro, que lo tienen que leer tanto el nieto como el abuelo, y eso ha sido un poco lo que hemos tratado de hacer, que cualquier persona sin conocimientos históricos y sin tecnicismos, pues que pueda coger este libro como un manual de la historia de Albelda, que cualquier persona que no conozca la historia, pues tenga a su mano cuatro datos importantes, cuatro datos clave de la historia de cada edificio, y poder contarla, porque nadie había hecho la labor de recopilar en un lugar todo, por lo menos algo básico de la historia de Albelda, y creo que con esto podemos tener, por lo menos un acercamiento a esa historia, y luego también en la parte final, también he querido reconocer la labor de otros investigadores, como Santi que está por ahí, al que también le agradezco la paciencia que ha tenido muchas veces conmigo, y hemos puesto una relación bibliográfica con las principales obras que hay sobre Albelda, no he querido meter todos los artículos, porque hay excesiva cantidad de artículos, aunque no os lo creáis, hay muchísimas investigaciones sobre Albelda, pero libros no hay tantos, y están ahí todos recopilados, todos los que existen, así que espero que en el futuro sigamos añadiendo bibliografía, obras literarias y demás con el protagonismo de Albelda, porque bien se lo merece nuestra historia, nuestro pasado y nuestro patrimonio. Y eso es todo. Muy bien. Estos cuadros en las fiestas de Albelda, porque ahora podéis apreciarlos y verlos, en las fiestas de Albelda van a estar expuestos en los jubilados, porque así todo el mundo puede entrar, verlos y disfrutar con ellos. Entonces, a partir de mañana, sería en los jubilados, y hoy los podéis estar viendo aquí. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 ¿Qué vas a hacer, un cerco? ¿Se ha quedado una foto de ahí? Ah, sí. Gracias. 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 Gracias.